Bien, vamos a hacer unas patatas a la marinera. Para ello vamos a empezar cocinando el papo medio kilito de mejillones. Echaremos medio litro de agua. Lo podéis hacer cocido también. No lo podéis hacer en el papo. Vamos a poner los mejillones y vamos a ir cociéndonos al papo. Bueno, ya tenemos los mejillones cocidos. Vamos a reservarlo. El carrito que ha soltado lo vamos a reservar. Vamos a colar y nos lo vamos a reservar. Y los mejillones vamos a ir quitándole una capa. Y los vamos a ir reservando también. Bien, vamos a empezar haciendo un sofrito. Vamos a asar como unos 40 mililitros de aceite de oliva, ¿vale? Unas 4 cucharazos peras, si os queréis medir. Pondremos 3 ramitas de perejil. Un diente de ajo, que sea bien grande, partido por la mitad. Y una cebolla. Que lo único que vamos a hacer es pegarle un corte así, en 4 ajos. Y lo vamos a ir posando, se refriendo un poquito. Vamos a ir friendo a un fuego muy, muy bajito. Que suelte todos los juguitos. Y que se vaya posando bien. Bueno, ya lo tenemos doradito. Lo vamos a sacar y lo vamos a reservar. Ahora lo trituraremos con un poco de del cardito de los mejillones. Bueno, hemos hecho el sofrito ahí. Un buen vaso para batir. Y ya lo tenemos. Le añadimos un poquito de cardo de los mejillones. Y lo vamos a batir. Lo podéis majar en un mortero también. Y lo vamos a dejar reservar. Bien. En la cacerola vamos a echarnos las patatas que estuvieran en las cas, que estén en las cas. Las cas sería una cosita así. No corta a trozos muy muy grandes. Más bien medianito. El fuego tiene que estar ahora a medio fuego. Le vamos a echar una cucharada de pimentón dulce. Y vamos a darle una vuertecita durante un minuto. Ya ha pasado como un minutito. Vamos a asar el cardo restante que nos quedaba de los mejillones. El puré que hemos hecho con el sofrito. Con el sofrito. Vamos a asar dos gramos de azafrán. Azafrán molido. Y con la tapa puesta lo cocinamos unos 15 minutitos. Ya llevan 15 minutos cociendo. Ya la patata está prácticamente tierna. Fijaos como se ha puesto el cardito. Bueno. Añadimos arroz. Podéis utilizar cualquier tipo de arroz. Yo voy a utilizar que está redondo que es el que toca. Y si para cocinarlo tenéis una cazuela de barro se queda muchísimo más rico. Subrimos con los mejillones. que estáiste. Que estáised Le echamos un poco de pimienta molida Un poquito de sal, no musa Que ya el mejillón tiene sal a las patatas Y lo cubrimos con agua Y lo vamos a dejar cocinar como unos 12 minutitos más Bueno, ya lleva 12 minutitos cociendo Vamos a parar el fuego y lo vamos a dejar en reposo como 2 minutitos Bueno, y aquí están estas ricas patatas a la marineras Que son muy tímicas en mi tierra, en Andalucía Y nada, y muchas gracias y que practiquéis la receta